Bueno, Marcos, un triunfo impresionante. ¿Qué rescatás de este partido? Nada, creo que está claro lo que voy a rescatar y es la unión del equipo. Se nos hizo cuesta arriba con una roja de dos minutos y los últimos dos minutos con dos jugadores menos. Nos podemos sacar adelante. Nos pusimos un objetivo que era pasar a las finales, que en Río no lo pudimos conseguir. No lo pudieron conseguir, así que nada, felices por el grupo, por el staff, por todo lo que hicieron esto posible, lo que se comió en Buenos Aires, lo que no jugaron en este partido, así que nada, chochos. ¿Qué dijeron entre ustedes cuando le sacaron la roja a Gastón? ¿Qué se propusieron? Nada, creo que no tuvimos tiempo de decirnos nada, nos miramos a la cara. Hicimos contacto de ojo con lo que tenemos al lado. Creo que era claro lo que íbamos a hacer y era dejar todo, estar más unidos que nunca y tratar de saber el partido adelante como sea. ¿Cuál va a ser la clave ahora para el partido de mañana contra Fiji o Australia? La verdad que hay que analizar el rival y lo vimos que hicimos este partido. Jugar inteligente, tranquilos y se nos toca estar cuesta arriba de vuelta, unirlo más que nunca y buscar un podio en la final.